hola que tal como estan todos vamos con un video mas y ahi ahi tiran a la yaque al agua este ya es el tercer video de una miniserie de videos que vinimos a hacer aqui a un rio que esta miren por aqui si voy a pasar espero no caerme requiere algo de equilibrio bueno no me caí ese es algo bueno aqui parate ahi ca una vez chiqui sali aqui sali quiero ver como salis salis sola ahi 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 quien es el siguiente que se va a tirar a ver ahi 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 ah Esa tallera ha tirado Disculpe uno se puede bañar con pantalona Lo que pasa es que yo no traje calzoneta ¿Se puede? Ok Bueno al parecer si, si me van a dejar meterme con pantalón Pero primero lo primero Yo ando con una manga larga así que me la voy a tener que quitar Si quiere creer, así quiere creer Así no te tiran porque lleva la cámara Pero cala bien Ya me caí encima, treme tus ojos Ya se quedan saludo Ahí está Cris, ¿quién ve? Me dejaste la gavietera No sé, que ya está con todas las montas Ya Kelly ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? La chiqui me dejó abajo Pero yo todavía saco la chiqui Porque no puede nadar La chiqui no puede nadar No, yo no puedo nadar ¿Por qué cree que yo me voy con ella cuando la andaba jalando? Yo pensé que eso la me iba a hacer en cambio Ah hombre, ahí la vieron ahí Tiraron a Cristian Aquí está la gavietera 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 Está fría, pero está bien rico Me llenaron de una vez Amelia Está caliada Dijo Bueno, ahí están los muchachos. Ahí están todos, ya bañándose. ¡Botas! El agua está bien geladita y como alega, aquí no es ni tan caliente ni tan frío. Entonces uno se puede mantener en este lago. Otra vez fuimos allá por donde vieron ustedes que nos están viendo aquella cascada. La cascada de la igualdad. ¡Ay, Dios mío! ¡A la luz! ¡Están llegando unos acercados! ¡Es que me hacen las cascadas! ¡Era la llave sin pagar! ¡La cascada de la igualdad! ¡Y avienta aire! ¡Ay, Dios mío! ¡Ni sabe a quién grabó! ¡Aquí está la cascada! ¡La cascada! ¡No, y es que esta agua en sí de ahí sale del río, tú, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Aventaron a botas! ¡Aquí está la camisa! ¡La ven, Dios mío! ¡Aquí está, Dios mío! ¡Aquí está, Dios mío! ¡Aquí está, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Ya! ¿Y quién va a ir? ¡A todos! ¿Te vas a tirar, Mayra? ¡Oh, ya que nos puede bajar uno solo ahí a ver! ¡A dónde te vengo! ¡Vamos, vamos a bajar! ¿Y las cosas? ¡A lo del perro! ¡No sé qué te va a quedar ahí! ¡Eres va a ir a ver también! ¡Tenemos que llevar las cosas! ¡Llevemos las cosas! ¿Y por qué? ¿Quiere andar llevando? ¡Ahorita vamos a ir a ver! ¡El berro! ¡El berro! ¡Vamos a ir con todos! ¿Quién se va a llevar mi mochila? ¿Quién? ¡Sí, me la voy a llevar! ¡Oye, ahora sí vamos Melia! ¡Es que la Melia indio! ¡Y le dije yo, Melia! ¡Hola, es la Melia! ¡Pues no estaba grabando! ¡Entonces ahorita ya no me creen mucho salir de la cámara! ¡Ahí vamos! ¡Todos ya! ¿Qué? ¡Mira a vosotros cómo se miran con la mochila! ¡Pura ladora! ¡Pura ladora mucho! ¡Que las cosas! ¡Aquí estamos disfrutando un plato con aquellos! ¡Vamos a ir a ver ahorita lo que es el berro! Bueno, para los que han vivido en Occidente se van a dar cuenta de que sí, eso fue su trabajo alguna vez. Ahora nosotros como vivimos en la costa nunca hemos visto desde siempre. ¡Sí, vamos a verlo! ¡Vamos a ver el dichoso berro! ¡Esa comida que se puede comer hasta crudo! ¡Ah, exacto! ¡Con limón y sal! ¡Ah, exacto! ¡Ay, yo como una sopita que rico sale! ¡Vamos a ver! ¿Dónde? ¡Llegamos a donde está el berro amigos! y como pueden observar ya ha sido cortado un buen pedazo eso de allá era berro allá todavía hay, pero aquí ya fue cortado aquí también ya lo cortaron aquí abunda hey, escuchen así sin mentira, solo compren un limón, sal compramos tortilla y mira tu desayuno ahí está por cierto no está sembrado en la pura tierra está sembrado como entre piedras y arena ajá no, pues está bien bonito yo no había visto donde se sembraba esto yo no tenía idea que se sembraba así así entre el agua y me imagino que hay muchos allá también que nos están viendo ahí no saben cómo era el berro ahora para los que saben pues ni modo ya, ya son buenos expertos ajá pero si hay bastante botella allá, allá, allá bueno, será que tiene mucha fuerza aquí pues hay que ir a verlo vamos a verlo al parecer Christian nos encontró una nueva ruta yo me vine así como buscando otra ruta yo aún voy vestido así que bueno me iré temblando de frío si me mojo todo qué pasó aquí viven los animalitos esos los putos aquí hay uno los putos ya 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 vamos vamos a ver lo que el señor nos tiene para decirnos nos vemos en el siguiente video